Hoy, me sigo a olvidar, que arrancarte de mi mente, ya no lo voy a intentar Esta vez es para siempre, ya no te quiso buscar A ti te lo entregué todo y no supiste valorar Yo por ti mucho he dado tantas veces, te he buscado o he tratado de hablarte Y solo me has ignorado, no comprendo tu rechazo si tan solo yo te he amado Esta vez es diferente, hoy me alejo de tu lado Me cansé de estar llorando, me cansé de estar buscando lo que un día nos unió Hoy se hunde en el campo, te aseguro que estaré Yo te voy a olvidar y te lo prometo, no te vuelvo a abusar Tantas ilusiones que yo me hice contigo Creía que de verdad tú querías estar conmigo No sé cómo lo hiciste, pero me enamoraste, me llevaste hasta la cima Pero luego me soltaste de la noche a la mañana No sé qué estabas cambiando, puedes decirte que de otra te estabas enamorando Y yo como tonta todo mi amor brindando Pues acá distante en ti estaba pensando que te dejó estar triste Si también hasta alegría, pues eso no lo niego Fuiste el amor de mi vida Porque a pesar de todo en un momento tú me amaste Pero la llama se apaga En cualquier instante para mí el amor es como la montaña rusa Que te lleva hasta la cima y te baja toda confusa Siempre eras tú el que tomó la decisión Pero hoy es diferente, soy yo quien dice adiós Y hoy decido olvidar Ya levantarte de mi mente Ya no lo voy a intentar Esa vez es para siempre Ya no te pienso buscar A ti te lo entregué todo y no supiste valorar Y hoy te olvido, no importa que me duela Ya ni de tus besos quedarán secuelas No trates de llamarme que no voy a contestar No trates de buscarme que no me vas a encontrar Si no supiste valorar el amor que yo te daba Si no supiste cuidar el amor que te brindaba Hoy es el momento de olvidar Y de mi vida lograrte sacar Ya me cansé, de estar luchando Esta guerra que ya está acabando No tengo armas ni para defenderme Me toca decir adiós y que tengas buena suerte Borraré tus fotos, quemaré tus cartas Pero hoy decido olvidar Ya arrancarte de mi mente Ya no lo voy a intentar Esta vez es para siempre Ya no te pienso buscar A ti te lo entregué todo y no supiste valorar ¡Gracias! ¡Gracias!